¡Cocomelon! ¡Es hora de Cody! Muy bien, niños. Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar. Estas son las notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do, do, do. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al soñar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary Tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una fiebre, papi, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. ¿De qué mejores me encargaré? Mi bebé lindo no está muy bien. Él tose mucho, mami, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Está resfriado, mami, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una gripe, mami, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. ¡Sí! ¡Sí! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. ¡Sí! U, R, S, T, V, W, V, X, Y, I, Z. Ahora sé el A, B, C y lo cantaré esta vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, J, C. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, V, X, Y, Z. ¡Necesitaremos más letras! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, V, X, Y, Y, Z. ¡Ya te sabes el ABC! ¡Ahora cántalo también! ¡C, O, T, Y! ¡Ahí dice Cody! ¡Bien! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Amo su cola y su nariz. Si el día es gris, me hace feliz. ¡Ven, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. ¡Bingo! ¡Atrapa! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Mi corderito yo perdí. Gracias a ti lo tengo aquí. ¡Gracias, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. No, Bingo, la próxima vez ve afuera. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Lo amamos mucho, oh sí señor, su compañía es la mejor. Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Horneas como el pastelero, el pastelero, el pastelero. Sí, horneo como el pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Yo me parezco al pastelero, yo me parezco al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Oh, ja, 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 ja. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Yo conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero. Yo conozco al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. ¡Somos los niños pasteleros! Tú conoces a los niños pasteleros, pasteleros, pasteleros. Tú conoces a los niños pasteleros, que viven en Cocomelon Lane. Haces entregas como el pastelero, 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 pastelero. Haces entregas como el pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero, que vive en Cocomelon Lane. Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja Tenemos que encontrar una fruta roja Tenemos que encontrar una fruta roja ¡Mira! ¡Presas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡A naranjado! Tenemos que encontrar una fruta naranjada Tenemos que encontrar una fruta naranjada Tenemos que encontrar una fruta naranjada ¡Mira! ¡Naranjas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla ¡Mira! ¡Una piña! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde ¡Mira! ¡Una piña! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Arándanos! Es tiempo de paletas multicolor Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Una piña! ¡Una piña! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor ¡Yummy, yummy, deliciosas son! Es tiempo de paletas multicolor ¡¿De qué color de que color querrás? ¡Rojo! ¡Anaranjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! Al despertar me estiro así Lo hago así, lo hago así Al despertar me estiro así Antes de salir ¡Sí! Como mi desayuno así Lo hago así, lo hago así Como mi desayuno así Antes de salir Mi cara yo la lavo así Lo hago así, lo hago así Mi cara yo la lavo así Antes de salir ¡Sí! Mi ropa yo la escojo así Lo hago así, lo hago así Mi ropa yo la escojo así Antes de salir Mi mochila preparo así Lo hago así, lo hago así Mi mochila preparo así Antes de salir De mamá y papá me despido así Lo hago así, lo hago así De mamá y papá me despido así Antes de salir ¡Pepinillos! Bien, estoy listo para mi primer día de escuela Adiós, pepinillos Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Muerten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Muerten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún no hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez ¡Wow! ¡Sí! Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún no hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen Gua 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 Los bebés en el bus dicen Gua 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 Por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen Las mamás en el bus hacen Por toda la ciudad La bocina en el bus hace Pip 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 La bocina en el bus hace Pip 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 Por toda la ciudad El motor del bus va Brum 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 El motor del bus va Brum 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 Por toda la ciudad La gente en el bus va Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Por toda la ciudad Las luces en el bus van a parpadear 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 Las luces en el bus van a parpadear Por toda la ciudad Los papás en el bus dicen Amo a mi familia Amo a mi familia Amo a mi familia Los papás en el bus dicen Amo a mi familia Por toda la ciudad Padre hijo juntos Padre hijo juntos Hijo, juntos, si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con papá, es lo que más me gusta hacer. Mira, papá, yo puedo ayudar. Espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con papá, servimos comida y hay mucho que llevar. Mira, papá, yo puedo ayudar. Espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con mi hijo. Limpiar y limpiar hasta terminar. Mira, hijo, me puedes ayudar. Espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con mi hijo. Nos gusta hornear, es muy divertido. Mira, hijo, tú me puedes ayudar. Padre, hijo, juntos, si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Padre, hijo, juntos, si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Padre, hijo, juntos, si juntos somos un equipo. ¡No! 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 ¡Sorpresa! ¡No! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Y nos vamos a voltear Hacia adelante y hacia atrás Vueltas y vueltas dar A la cima voy a llegar Por debajo voy a pasar A la cima voy a llegar Por debajo voy a pasar A la cima voy a llegar Por debajo voy a pasar Hacia adelante y hacia atrás Vueltas y vueltas dar Adentro voy a pasar Afuera voy a llegar Adentro voy a pasar Afuera voy a llegar Adentro voy a pasar Afuera voy a llegar Hacia adelante y hacia atrás Vueltas y vueltas dar Muy lejos voy a llegar Y cerca yo voy a estar Muy lejos voy a llegar Y cerca yo voy a estar Muy lejos voy a llegar Y cerca yo voy a estar Hacia adelante y hacia atrás Vueltas y vueltas dar La luz La luz La luz La debes apagar Sí, sí, sí Yo la apagaré Bien, bien Tenemos que ayudar Sí, sí, sí Me encanta Ves, ves Teddy la apaga también Un, dos, tres La apaga ¿Lo ves? Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta agua Basura Basura, basura Hay que reciclar Sí, sí, sí Yo la reciclaré Bien, bien Tenemos que ayudar Sí, sí, sí Me encanta Guau Ves, ves Al elefante también Un, dos, tres Las recogió ¿Lo ves? Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta agua Agua, agua No hay que malgastar Sí, sí, sí No la malgastaré Bien, bien Tenemos que ayudar Sí, sí, sí Me encanta Guau Ves, ves El mono también te ayuda Un, dos, tres Cerró la llave Lo ves Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta agua Plástico, plástico Lo tenemos que rehusar Sí, sí, sí Yo lo rehusaré Bien, bien Tenemos que ayudar Sí, sí, sí Me encanta Guau Ves, ves El ratón también Un, dos, tres Lo rehusó Lo ves Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta agua Un árbol Un árbol Un árbol Vamos a plantar Sí, sí, sí Lo vamos a plantar Bien, bien Amamos ayudar Sí, sí, sí Lo amamos Ven, ven A Teddy le gusta también Un, dos, tres Lo plantó Lo ven Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta Guau Sí Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, oídos La boca y la nariz Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, oídos La boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido, por favor Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido, por favor Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Más rápido, más rápido No, 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 no Eso es muy rápido Hagámoslo más lento Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una vaca Y con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía una oveja Y en esa granja tenía una oveja Y con un va aquí, con un va allá Va aquí, va allá, va en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, o Sí El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía un cerdo Y a, y a, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Sí El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía un elefante Y a, y a, o Con un prr aquí, con un prr allá Prr aquí, prr allá, prr en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Pero los elefantes no viven en las granjas Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía un pez Y a, y a, o Con un bloop aquí, con un bloop allá Bloop aquí, bloop allá Bloop en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Sí El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, o Y en esa granja tenía animales Y a, y a, o Con un mumu aquí, con un bab allá Un hoja aquí, brr allá Bloop en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, o ¡Bien! ¡Sí! Mami, mami Sí, JJ Hoy mi rodilla lastimé Huele mami G-O-G-I Haz que se me pase ya Ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar se va a esfumar ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! Mami, mami Mami, mami Sí, yo, yo Al correr Golpe mi pie Duele mami Duele mami Au-chi-oh Haz que se me pase Ya, ya, ya Ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Tu malestar se va a esfumar ¡Au! Mami, mami Mami Sí, tom, tom Raspe mi codo Al caer Duele mami Au-chi-oh Haz que se me pase Ya, ya Ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar se va a esfumar ¡Au! Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo Yo me lastimé Duele mucho ¡Au! Sí, ¡ah! Haz que se me pase Ya Ya, ya papi Está bien Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar se va a esfumar ¡Au! Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje, si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje, si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje, si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje, si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Ven, ven, ven hijo, yo lo sé, sé que duele, pero vas a estar bien. Un vendaje y un beso te van a ayudar, y pronto tú te vas a curar. ¡Mi mamá me ayudó! ¡Mi mamá me ayudó! ¡Codi, Codi! ¡Sí, Conejito! Mi patita, yo me lastimé. Ayuda, Codi, au, au, au. Sé que tú me puedes curar. Ven, Conejito, yo lo sé, sé que duele, pero vas a estar bien. Un vendaje y un beso te van a ayudar, y pronto tú te vas a curar. ¡Oh! 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 Yay, 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 yay. ¡Sí, Teddy! ¡Jugando yo me lastimé! ¡Oh! Mira, yay, yay. ¡Oh, oh, oh! Sé que tú me puedes curar. Ven, ven, Teddy, yo lo sé, sé que duele, pero vas a estar bien. Un vendaje y un beso te van a ayudar, y pronto tú te vas a curar. ¡Jugando yo! Mi dedito me golpeé. Oh maestra, ay, 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 nosotros la vamos a jugar Ven maestra, lo sabemos, sabemos que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar, y pronto tú te vas a curar Rir es muy divertido, es doble la diversión Si yo juego, tú juegas también Comparte y todos reirán Muy bien niños, juguemos adentro Todos vamos a jugar, compartir y disfrutar Los dinosaurios rugirán Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Quiero el color azul Oh no, solo tenemos uno Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar El chiquito quiero usar Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos reirán Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque te puedes columpiar Tan alto como tú quieras En el parque te puedes columpiar Y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque te puedes columpiar En el parque te puedes deslizar Tan rápido como tú puedas En el parque te puedes deslizar Y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque la carreta podrás rodar Tan rápido como tú puedas En el parque la carreta podrás rodar Y así te divertirás Vamos juntos al parque hoy Jugaremos con emoción Estaremos afuera y bajo el sol Habrá mucha diversión En el parque la cometa podrás volar Tan alto como tú puedas En el parque la cometa podrás volar Y así te divertirás Venimos juntos al parque hoy Y jugamos con emoción Estuvimos afuera y bajo el sol Tuvimos mucha diversión Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos ¿Dónde puede estar? Por nuestra Jelly Bean Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Amar correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Hoy A mi maestra A mi maestra Por enseñarme las notas musicales A mi maestra Por ayudarme con mis siestas Gracias a mi maestra A mi maestra Por ayudarme en mi primer día de clases Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Ah, sí, sí Por enseñarme a girar Oh, Bella Por compartir sus juguetes conmigo A JJ Por animarme después de mis juegos Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Hoy A Nina Por compartir su almuerzo conmigo A Cody Por ayudarme a terminar la carrera A Nico Por tocar música conmigo Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Hoy Por estirar Por estirar Y así poder tocar mis pies Por el día de juegos Y divertirnos mucho Por el día de playa Y todas sus criaturas Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Hoy Doy gracias por todos ustedes ¡Sí!